Dice así No me parece bailar, eh Acabo de ver el lampio aquí que no me gusta nada Hicimos una vez Un pantón sal Que hay más que malo que me va a curar No me parece bailar Si era para ti Y te eras para mí No para la buena No para las malas Por siempre hasta el fin A veces te olvido No sé por qué el amor Luce como un vieta Puro poco el agua de mi margen A veces te voy Y no me das dolor Y sé por qué otro amor Es dueño de cariño Que una vez te di Y por eso Golpe a golpe yo pago Eso con besos de hueco Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe a golpe yo pago Eso con besos de hueco Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Well ¡Llega desde la noche! ¡Llega desde la noche! ¡Llega desde la noche! ¡Biquita! ¡Lo faireé! Sigue, 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 sigue Se sigue, si la ves Un pantón sagrado que me ha firmado Que luego cura por un calicero bien Y era para mí, que tú eres para mí Ludo para la buena, ludo para las malas Por siempre hasta el fin A veces me olvidó Nada que en la bota No sé como bien, tan puro como el agua De mi maratilla Por eso es que me voy Y no me da dolor No sé como es que otro amor Es menos del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Va a romper, chaval, va a romper Tú sí, tú sí, ya verás A ver, va a romper esa cucaracha La cucaracha A ver, esa cuantita Como dice Una buena mina con nosotros Venga Y ahora Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí ¿Se ha acabado? Sí, señores Bueno Ahora yo quiero hacer una vez